Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Económica de América Latina alertaron que 81 millones de personas menores de 18 años viven en situación de miseria en Latinoamérica. Los países con la situación más delicada fueron Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. En el caso de México y Brasil, las mayores economías de la región, 4 de cada 10 niños viven en pobreza, aunque las cifras suben en las zonas rurales. De acuerdo al estudio realizado por la CEPAL y UNICEF, en las zonas rurales 3 de cada 4 niños viven en pobreza, mientras que en las zonas urbanas solo 1 de cada 3 está en esta situación. La cifra indica que casi la mitad de los pobres latinoamericanos son niños y que la mitad de los futuros ciudadanos habrán vivido su infancia en pobreza. Zona Centro Noticias Zona Centro Noticias